¿Cómo fuiste capaz de hacer una cosa como esa? Una cosa que conmocionó al país, que me mató a mí también y que mató a muchísima gente Que quería tanto a Marco y que además, tú querías a Marco ¿O eso era lo que demostrabas? No, él era un gran amigo para mí, era una persona que inclusive conocía a mi papá Él iba a mi casa, me dio su apoyo, me dio su trabajo Y estuve con él, comencé a parar con él, pero fue un momento de angustia De estar pensando en querer, porque yo fui a pedirle a prestar un dinero para que me apoye con mi hijo Porque mi hijo estaba mal, inclusive cuando a mí me detienen, me detienen llevándole a mi hijo al hospital Yo fui, yo quería eso, yo quería salvar a mi hijo, estaba muy mal, estaba bajada de peso, estaba con infección al estómago Yo solamente quería dinero para que mi hijo se mejore, porque mi papá son de bajos recursos, mi familia es de bajos recursos Mi vida ha sido dura, mi mamá adicta a las drogas, mi papá adicta a las drogas Están pidiendo cadena perpetua para ti ¿Tú cómo crees que yo estoy? No es fácil, yo le pido disculpas al Señor, yo he hablado con Marcos Todas las noches le pido disculpas, hablo con el Señor, que me escucha Gracias a Dios, me escucha Yo sé que Marcos también, él sabe perfectamente que yo no lo quise hacer Él sabe, él, Dios y yo sabemos que no lo quise hacer Que todo fue cosa del momento, que yo no lo quise hacer por nada del mundo Se te veía tan feliz con Marcos Nos hemos reído tanto La pasábamos tan bien con Marcos Hemos ido a fiesta con Marcos ¿Tú amabas a Marcos realmente? Yo lo veía como que fuese también Una persona mayor que me hubiese aconsejado No lo amabas Carlos, a mí se me pasó la mano, yo no lo maté Estás asfixiando a una persona, lo estás ahorcando La persona está muriendo y se está defendiendo Es un momento terrible, me parece que no es sencillo Yo estaba tan nervioso que ni cuenta me di, estaba nervioso Yo estaba tan, pero tan nervioso Yo no me diaba ni mi fuerza, fue un error, yo no lo quise hacer Carlos Yo le pido disculpas, quiero que me perdones de corazón, por favor Tanto a ti como a toda la familia